Música Son las lindas que yo expreso cuando me reviento un ritmo Cuando nadie cree en mi y tu dices voy a mi Cuando lo que te rodea es el canto del coquí Cuando ve más tu estrella y repito soy de aquí En puestos los de bolique Donde salen las pleneras y probadores pa' que afeque O de los hijos de barrio ahora son machetes Mientras que su mujer tigna prepara un cliente La familia es lo primero que empiezan a levantarse Y yo empecé a mirarte, desahogo y expresarte Con mucho conocimiento, pero ninguna experiencia Traigo hijos a este pueblo, un llamado a la conciencia Haciendo confía en esa parte sin estandar Porque nos respetemos y amemos como nos manda En realidad de todo esto no hay que siga mi cultura Solo que llegue el mensaje en el que no se confina Que el pueblo de este país, que tenga nuestra playa Y ya no saben llegar a los hijos a formar una batalla A formar una batalla Llegar a los hijos a formar una batalla Saben que soy de aquí Saben que soy de aquí Saben que soy de aquí De la tierra de El Coqui Saben que soy de aquí 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 De la tierra de El Coqui No escuchas en mi país Siento orgullo y notalla Cuando pienso los ilustres Pero más me causa gracia A los políticos del buce Le roban el dinero A un pueblo que trabaja A un pueblo que trabaja A un pueblo que trabaja Yo salí de Ayanco De un pueblo costanero Donde murieron guerreros Pero agarraron a Salcedo Por los del Tramolón Y paseó por nuestra playa Pero ya estaban los índios Que formaron la batalla Que formaron la batalla Pero ya estaban los índios Que formaron la batalla Saben que soy aquí Perdió la cocina Los probadores Gracias mi gente Gracias por el apoyo Esta es la primera Quieren escuchar Suena Ya le caen la voz ahí Dice, dice Como el 826 Que formaron la batalla ¡Gracias lo escribí! ¡Gracias!